Coasar TV, las noticias de Michoacán. Varias comunidades de los municipios de Wiramba, Lagunillas y Chucándiro se encuentran sin los servicios de teléfono, telecable e internet luego de que personas desconocidas tumbaran postes y cortaran los cables en lo que se pudieran considerar actos vandálicos. En Wiramba y Lagunillas, el servicio quedó suspendido desde el sábado primero del año. Desde el sábado empezó a fallar el servicio en la comunidad. En Lagunillas no hay línea telefónica, no sabemos si aquí en estas comunidades también estén sin servicio. En Chucándiro, los cables han sido cortados y robados en dos ocasiones, una en noviembre y la otra en diciembre, dejando sin el servicio a cientos de personas de comunidades como El Salitre, La Pitaya, San Sebastián y Las Arenas, entre otras. Aunque las autoridades no han emitido ninguna información, al respecto, los habitantes de estos sitios, además de haber cortado los postes, también han visto el robo de los cables. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Como cada año, los mexicanos compran la tradicional rosca de reyes para compartir con la familia en vísperas de la celebración de los reyes magos. Nosotros en esta época lo que hacemos es hacer una rosca muy generosa porque se supone que los regalos traen, los reyes traen tres regalos importantes al niño Dios. En Morelia, desde hace 25 años, la familia Ortiz se ha dedicado a la elaboración de pan. Una de sus especialidades es la rosca de reyes. Esta masa nosotros la hicimos a base de natas y mantequilla. Hace como cuatro horas que revolvimos, entonces ya reposó y se la tira y la extendí. La rosca lleva cuatro muñequitos blancos, a quienes les toca uno de ellos. Son los que pagan la tamalada y trae uno dorado, al que le sale se considera una persona con suerte porque no se paga nada. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Este 5 de enero inician en Morelia las festividades por el Día de los Reyes Magos, con una caravana donde además de la presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar, habrá bailarines, música y pirotecnia. La cabalgata arrancará al filo de las 5.30 de la tarde desde el Santuario de Guadalupe, pasarán por Avenida Acueducto y finalmente por la Avenida Madero. Además, como cada año, el 6 de enero se partirá en la Plaza Valladolid a las 4 de la tarde la monumental rosca de Reyes, que medirá 750 metros con 30 centímetros. Para la elaboración de la rosca participarán 10 panaderías y también se regalarán aguinaldos. Todas las actividades serán gratuitas. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Sumergidos en la pobreza se encuentran varios municipios michoacanos ante la disminución de remesas de migrantes que por la pérdida de empleo en Estados Unidos solamente trabajan para subsistir. Y ya no existen las remesas que existían anteriormente, porque también allá nada más trabajan dos días, tres días a la semana y no más son para pagar sus servicios, todo lo de su departamento. Lagunillas y Huiramba son dos municipios donde más del 70% de sus habitantes emigran a Estados Unidos. Ante la crisis económica y la inseguridad, además de no recibir dinero, también sufren su ausencia. Pudieron venir este año porque no hay dinero, prácticamente no hay. ¿Qué han tenido que pasar ahí? Pues carencia, no es lo mismo ya, no hay trabajo, el desempleo, trabajan un mes y dos meses no. Michoacán ocupa el primer lugar en expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos y durante el 2010 la llegada de remesas disminuyó más de un 10%. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Un total de 2.869 muertos por homicidios dolosos e imprudenciales registró Michoacán de enero a noviembre del 2010. La ola de violencia que registró la entidad, al igual que en todo el país, originó que en Michoacán murieran en forma violenta 991 personas, muchas de ellas a manos del crimen organizado. Morelia tiene hasta noviembre 179, Zamora 163, Uruapan 10 menos 153, Apatzingán 119, Zitácuaro con 89 y Lazaro Cárdenas con 88 personas fallecidas hasta noviembre. En cuanto a homicidios culposos, o mejor conocidos como imprudenciales, se registraron 1878. En cuanto a homicidios culposos, Morelia tiene 497 personas fallecidas, le sigue Zamora con 471, Uruapan 342 personas fallecidas, Zitácuaro con 320, y seguidos de Lázaro Cárdenas y Apatzingán 141 y 107 personas respectivamente. El número de muertos durante el 2010 tuvo un incremento del 10% en comparación con el 2009 y 2008. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El secretario de Turismo de Morelia, Roberto Monroy, confirmó la baja afluencia turística en esta temporada navideña, ya que la mayoría de los turistas cancelaron sus reservaciones después de los sucesos violentos de principios de diciembre. Hubo muchas cancelaciones, de un 80% de ocupación hotelera que esperábamos, difícilmente llegaremos al 30%. La difícil situación también causó que hoteleros piensen en despedir personal. He platicado con algunos hoteleros, comentan que están ya en una situación de mucho riesgo de poder generar algunos despidos. Monroy García destacó que a pesar de la baja afluencia turística en diciembre, el 2010 cerró mejor que el 2007 y agregó que implementará nuevas estrategias para atraer el turismo este 2011 a Morelia. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Agremiados del Sindicato de Trabajadores de la Educación calificaron a la nueva Ley Estatal de Educación como una propuesta con más fines electorales y políticos que educativos. Así lo afirmó Jorge Cázares, dirigente del CENTE, al referirse a la acción de la Comisión de Diputados de la Educación respecto al proceso de esta ley. Pudieron haber promovido esta iniciativa de ley desde hace un buen rato, no lo hicieron, prefirieron dejarlo al final de su periodo y prácticamente empatarlo con el proceso político electoral que en este año se va a desarrollar en el estado de Michoacán. Dijo que no dejarán que esta ley se les imponga. Una minoría no nos va a imponer esta iniciativa de ley anti-magisterial y anti-laboral. Señaló que la ley contiene aspectos que van más enfocados a procesos de privatización de la educación. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Inició la segunda etapa del programa del pago anticipado de lo APAS, en el que durante el mes de enero los usuarios podrán pagar por adelantado el 2011 con un 4% de descuento. En diciembre la promoción era pagar el 2011 con tarifa de 2010, pero debido a que ya se autorizó la nueva tarifa, ya entró en vigencia, durante enero la promoción va a ser paga todo el 2011 y obtén un 4% de descuento. Esto beneficia a los ciudadanos en sus bolsillos y tiempo. Bien, porque se me ahorran, digamos, los camiones que hay que pagar para venir. Eso es lo que me ha parecido bien y lo pago por eso, por adelantado todo el año. En la primera etapa de este programa, más de 11 mil usuarios pagaron por anticipado el año 2011 y se recaudaron alrededor de 15 millones de pesos. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Este 2011, Morelia cumple 20 años de haber sido declarada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por lo que se realizarán actividades por esta conmemoración. En México hay 10 ciudades patrimonio de la humanidad. Y hago un esquema rápido. La UNESCO lo declaró en el 91, por su trazo histórico, que se ha respetado el trazo que tienen las ciudades de hace 469 años, y eso es importante. Pero México, país, es el primer lugar en América continental, en ciudades patrimonio. En esta conmemoración se realizarán distintas conferencias. Además, habrá un evento magno y se reconocerán a 20 morelianos ejemplares. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Fue asesinado de por lo menos seis impactos de bala el encargado del orden del fraccionamiento mirador monarca. Los hechos se registraron cuando Rosendo Castillo Valdominos, de 59 años de edad, se encontraba afuera del número 52 de la calle Nogal, en compañía de otras personas, hasta donde llegaron varios sujetos y le dispararon en repetidas ocasiones con un arma 9 milímetros. En el lugar quedó el cuerpo sin vida del encargado del orden de ese fraccionamiento, ubicado en el municipio de Tarímbaro, hasta donde llegó el agente del Ministerio Público, quien dio inicio a las investigaciones para dar con el paradero de él o los agresores. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Cuasar TV. Gracias por ver el video.